Anualmente, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, el colectivo Mujeres entre Puntadas y Pomas Rosas ha decidido crear una campaña con el propósito de tomar conciencia de esta problemática que se está viviendo a nivel mundial, pero sobre todo enfocadas en el municipio de Zapatoca. Doris Velásquez y Patricia Ramírez son dos miembros de este colectivo y nos acompañan el día de hoy para darnos más información. Doris, bienvenida. Cuéntenos de qué se trata esta campaña. Hola, buenas tardes. Esta campaña se estableció para protestar contra la violencia machista y en Colombia fue establecida en 1981, razón por la cual Naciones Unidas fijó la fecha del 25 de noviembre de 1993 para conmemorar... Muchas gracias. Patricia, bienvenida. Coméntanos acerca de las cifras que se tienen en el municipio de Zapatoca de esta violencia. Bueno, Andrea, en Zapatoca hemos hecho un seguimiento a las cifras de violencia intrafamiliar, a las cifras de delitos sexuales que tiene la Policía Nacional en la base de datos SIETCO. Quiero llamar la atención lo que ha pasado en el año 2020 y en el año 2021, porque hay que decir que durante la cuarentena en el 2020, las violencias contra las mujeres y las niñas y las violencias contra niñas, niños y adolescentes aumentaron. El año pasado, en materia de delitos sexuales, por ejemplo, tuvimos durante todo el año 18 casos registrados en la base de datos de la policía. Y este año, fíjate que estamos en el mes de octubre y entre enero de 2021 y el 31 de octubre de 2021, ya van 12 casos de delitos sexuales contra niñas, mujeres jóvenes y mujeres adultas. De estos 12 casos, es muy preocupante que 7 han sido perpetrados contra niñas menores de 14 años. Es una situación que nos preocupa. Por eso, este año, nuestra campaña está dirigida hacia los agresores, hacia los hombres. Entonces, queremos decir, no más violencia machista. Las mujeres y las niñas somos personas. No queremos más violencia sexual, no queremos más violencia física, no queremos más violencia simbólica. La violencia simbólica es, por ejemplo, aquella mediante los cuales nos envían unos mensajes, no son golpes, pero son frases que nos ofenden. Por ejemplo, la gente dice, es que ahora no se le puede echar un piropo a una mujer. Es que el piropo también es un acoso. Son piropos muchas veces vulgares que atentan contra la dignidad de las mujeres y las jóvenes. Entonces, queremos decirle a los agresores que el abusar, el violar niñas y mujeres no los hace más hombres. Queremos decirle a los profesores que no acosen a las estudiantes. Queremos decirles a los padres de familia que no maltraten a sus compañeras. Niños y niñas están presenciando la violencia contra sus madres en sus casas. Estamos presenciando la violación en mujeres adultas, la violación en niñas, mujeres de 14 años. Y una violación marca la vida de una niña, de una joven y de una mujer. Entonces, basta ya de violencia machista contra nosotras en Zapatoca. ¿De qué manera se manifiestan ustedes como colectivo en conmemoración de esta fecha? Bueno, el próximo 25 de noviembre estaremos en el Parque Principal exponiendo las carteleras textiles contra la violencia machista. Las carteleras que van a poder ver las imágenes que hemos hecho durante todo el mes de noviembre en el círculo de garlando y bordando de nuestro colectivo de mujeres. También vamos a tener una exposición de las integrantes de nuestro círculo en la cual decidimos bordarnos a nosotras mismas, escuchar las voces de las compañeras y vamos a ver nuestros rostros allí bordados dándonos un reconocimiento a las mujeres como personas en dignidad, fortaleciendo los lazos de sororidad entre nosotras y exigiendo respeto a nuestra vida, a nuestros cuerpos, a nuestra integridad física, psicológica y sexual. ¿Qué cree usted que deben hacer las autoridades del municipio para mitigar esta problemática? Bueno, Andrea, en esta problemática deben intervenir varias instituciones. De hecho, la ley 1257, que es la de 2008, que es la ley de prevención y atención de violencia contra las mujeres, prevé que deben trabajar coordinadamente comisaría de familia, las EPS, el hospital, la inspección de policía, la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, educación, cultura, porque no solamente se trata de atender a la mujer que acude a la comisaría, a denunciar la violencia contra ella o la violencia contra la niña. También se debe, desde educación, generar campañas educativas dirigidas a los niños, a los varones, a los jóvenes, para que aprendan a tratar a sus compañeras, a la niña, respetarla desde pequeña, el novio que respete a la novia, a los jóvenes que respeten a sus compañeras. Entonces, esto se logra mediante una transformación cultural, y la transformación cultural se da mediante la educación. Entonces, es un llamado también a esas otras secretarías. Hay que, por supuesto, trabajar a nivel de la seguridad ciudadana, porque se están viendo delitos sexuales cometidos con empleo de armas, bien sea armas cortopunzantes o escopolamina, que es bien preocupante, en dos delitos, por ejemplo, que nos arroja la base de datos de policía, como es el acceso carnal violento y la inducción a la prostitución, donde se hace uso de escopolamina. También debe haber un tratamiento adecuado de parte de salud, para no revictimizar a las víctimas, cuando, por ejemplo, en casos de violencia sexual, deben aplicarse los exámenes, los peritajes de salud, antes de ser remitidas a medicina legal en Bucaramanga. Y es muy importante capacitar a los operadores de justicia. Bueno, acá pues no tenemos sino un juzgado y el comisario de familia. Tenemos también un profesional allí de psicología, que es un hombre, y una profesional de psicología, que es mujer, porque a veces también las mujeres nos han señalado a nosotras que no encuentran una atención adecuada. Entonces, también las instituciones deben revisar sus prácticas para no revictimizar a las mujeres. Este es un trabajo mancomunado, coordinado, y ojalá que también se escuche a organizaciones como nuestro colectivo, que está trabajando con las uñas. Y literalmente trabajamos con las manos, porque hacemos uso del lenguaje textil para exigir nuestros derechos y para colocar problemáticas fundamentales, como esta, en el municipio de Zapatoja. También creo que desde la parroquia podría hacerse un trabajo muy importante. De hecho, el colectivo está trabajando con la Fundación Pro Zapatoca y con la Coordinadora de Infancia Misionera todos los viernes de 3 a 4 de la tarde con un grupo de niñas y niños y adolescentes en habilidades para la vida. Entonces, estamos poniendo nuestro granito de arena, pero necesitamos que haya más voluntad por parte de la Administración Municipal y de las EPS para trabajar y hacer efectivas las medidas que plantea la Ley 1257 de 2008 para prevenir y atender las violencias contra las mujeres y las niñas. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por toda esta información. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a Edgar y al canal por interesarse en esta problemática que poco se visibiliza también en el municipio.